Si volviera a ocurrir cien veces, volvería a hacer lo mismo y el tiempo se encargó de darme la razón. Y dígame, señor Alboa, ¿tuvo noticias de él? Ojalá no la subiera tenida. De la trampa del fuego pasó el contrabando y a la estafa. Del boletín ocultado a los papeles falsos. De la portación de armas a la pelea juntamente de calle. La abuela sigue sin saber todo esto. Pero nuestra casa estaba destruida. Nunca me dijo una sola palabra de reproche. Pero aquel piano cerrado, aquel sillón vuelto de espaldas a la ventana y aquel silencio tenso de años y años era la peor de las acusaciones. Finalmente, un día, llegó a sus manos una carta de interés. Gracias.